Música Soy Alberto Muguiro, ingeniero agrónomo, trabajo en el INTA de General Pisco hace 20 años. Trabajo, soy encargado técnico operativo en el CERET. Con la Fundación Argeninta nos vinculamos hace 7, 8 años, 10 años con los créditos Interris y actualmente pudimos concretar créditos para productores de General Pisco y de la localidad de Rolón con los créditos Konami. Y bueno, siempre son muy bienvenidos con los productores, los cuales aprovechan intensamente esos créditos para capital de trabajo, para hacer compras de insumos y para poder seguir adelante con la producción articular. Música